Mientras Maduro reprime a veedores internacionales, Rodrigo Londoño y Ernesto Samper se encuentran en Venezuela para vigilar elecciones. Claudia López, Angelica Lozane, Marta Lucía Ramírez y expresidentes latinoamericanos han sido deportados o se les ha bloqueado la entrada al territorio venezolano. Mientras algunos políticos y expresidentes latinoamericanos han denunciado inconvenientes para ingresar a Venezuela para ejercer vigilancia de las elecciones en ese país. Del próximo 28 de julio, el expresidente Ernesto Samper y el líder del Partido Político Comunes, Rodrigo Londoño, se encuentran en el territorio venezolano como observadores electorales. El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Venezuela en las que se definirá si el presidente Maduro repite mandato por tercera vez o en su lugar haya un cambio de mando y Edmundo González, que representa a la oposición, vence al Chaviso y llega al poder. Estas elecciones han generado un interés en la región de América Latina, por eso varios políticos se han puesto a disposición para servir como observadores y garantizar unos comicios transparentes. En medio de esos acompañantes se encuentran dos políticos colombianos, el expresidente Ernesto Samper y el líder guerrillero Rodrigo Londoño. Samper, quien fue presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998, ha publicado en sus redes sociales unas declaraciones que ha dado públicamente sobre el sistema electoral en Venezuela. Estamos muy satisfechos. Puedo dar fe de que es uno de los sistemas más blindados de América Latina. La combinación del voto electrónico con el voto manual, la posibilidad de hacer un auditaje los lleva a no tener ninguna duda del trabajo que ha hecho el presidente del Consejo Nacional Electoral. Que los próximos comicios van a ser unos comicios realmente ejemplares, expresó el expresidente colombiano públicamente ante medios internacionales. Por su parte, el líder de las distintas FARC y la cabeza en el Partido Político Comunes, posteó en sus redes unas fotos del encuentro de acompañantes internacionales de las elecciones venezolanas. Este sartamen electoral es la oportunidad para que el pueblo exprese con garantía democrática sus convicciones políticas, publicó Rodrigo Londoño. En contraste, un grupo de expresidentes latinoamericanos que iba también para ejercer bebida internacional, denunció que nos hicieron bajar de un avión que iba rumbo a Venezuela. Dentro de esa comisión estaba el expresidente de México Vicente Fox, la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso, el exmandatario boliviano Jorge Quiroga, la ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez y el expresidente Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez. Una denuncia similar hizo la congresista colombiana Angélica Rosano, quien iba a Venezuela con la intención de reunirse con la líder opositora María Corina Machado. La senadora indicó mediante un video que el régimen de Nicolás Maduro la deportó de manera arbitraria. En un tono similar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mencionó en sus redes que fue deportada o amenaza si preso su solidaridad con el pueblo venezolano. La campaña a la presidencia de Venezuela ha estado marcada por denuncia de la oposición expresando una persecución gubernamental, en donde se resaltan retenciones al personal de seguridad de la líder de la oposición, María Corina Machado. Ataques a sus vehículos y su asalto a 06.